¡Hola, hola Golden Family! ¿Cómo les va? Hoy nuevamente con nuevas opciones para obsequiar en las fiestas de Pascua, en el domingo de Pascua. Hoy con una nueva opción súper linda, súper colorida y muy especial para este día. Súper sencilla a la hora de poderlo hacer en casa o si quieren hacerlas con nosotros, pues nosotros encantadísimos de poderlos complacer y ser cómplices de una sorpresa para ustedes. Hoy vamos a hacer una cajita blanca, la cajita es redonda, ya está prearmada con los pañuelitos con los que les digo que trabajamos muy seguido porque nos ayudan a tapar esos huequitos que quedan en mi arreglo y obviamente como ahorita me van a ayudar a hacer mi arreglo. Aquí tengo mi caja blanca redonda, ya está decorada, alegórica, con temática de Pascua. Con mis conejitos ya tengo mi globo burbuja. Si no nos han seguido constantemente en nuestro canal, pues suscríbete, activa esas notificaciones y te van a llegar cada uno de nuestros arreglos. Y si tú lo hiciste y deseas saber cómo se hace esta hermosura, pues sube, 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 sube todos los videos y verás cómo lo hacemos nosotros, nuestro hermoso globo burbuja. Ahí tienes el paso a paso de cómo queda, cómo hacer y que quede así mi hermoso arreglo, mi hermoso globo, perdón. Bueno, aquí tengo mi caja, ya está llena de tecnoport o anime, cubierta de papel de seda, en esta ocasión estoy usando los naranjas, ya que Pascua es muy colorido por nuestros huevitos que los pintamos de diferentes modelos y diferentes colores. Tengo mi globo burbuja, estoy utilizando verde, naranja y rosado. Ya, tengo mi globo burbuja en mi arreglo, lo observé, que está decorado mi globo personalizado con un hermoso conejito. Como siempre les digo, el globo está personalizado a su gusto y preferencia. Nosotros plasmamos en el globo ese mensaje que ustedes desean transmitirle a su sorprendida. Voy a usar un conejito en el centro, mi caja, no lo logran ver, pero mi caja, voy a ver si puedo mostrarles. Aquí tiene como un piso, también con de tecnoport cubierto de papel de seda, donde voy a colocar mi osito, puede ser un osito, en este caso voy a usar un conejito, un hermoso conejito, donde lo voy a colocar y él va a quedar alto, va a quedar por encima de los bombones que voy a colocar en el resto de mi caja. Voy a colocar un palito de brocheta, ya puse en todo lo que es el cuello, puse una cinta de papel, la misma que usamos para los lazos, para así poder poner mi palito de brocheta o de altura y poder sellar mi peluche en mi arreglo. Voy a subir un poco el globo y voy a sellar mi peluche aquí, pegadito del globo. Allí lo tengo, le acomodo las orejitas y bajo mi globo un poco. Allí está ya sellado. Voy a colocarle unos palitos por detrás, para darle así como un tipo de pared a mi peluche y que no se me mueva. Aquí y del otro ladito, todo el sello del peluche, todo el borde del peluche lo puedo colocar con palitos de brocheta o de altura. Con mucho cuidado. Y allí lo tengo, perfecto. Está totalmente selladito. Le voy a dar vuelta a mi arreglo porque voy a colocar ahora unos bombones. Este es uno de los arreglos de modelos de arreglos que nos caracterizan a nosotros, que es el globo burbuja en una caja redonda, cuadrada, rectangular, la figura que usted desea o que nos pida a nosotros y con bombones. Podemos ponerle de 9 a 12 bombones. Voy a ir colocando mis bombones en todo mi arreglo. Podemos variar los bombones por huevos Kinder, huevos sorpresa, para darle como más temática a par. Es decisión de cada cliente, como de qué colosina desea colocar en el arreglo, como desean arreglarlo, como desean decorarlo. Es de su preferencia. Nosotros nos encanta, como siempre comento, nos encanta ayudarlos a sorprender a esa persona tan querida. A ver, estos cuéntenos ahora. Síganos por nuestras redes sociales y allí verán todo detalladamente de cada uno de los arreglos que nosotros hacemos o por nuestra página web. Van a ver nuestro catálogo de cada uno de los arreglos que realizamos. Desde el más pequeño y sencillo hasta el más grande y glamoroso. Es un arreglo súper rápido, súper práctico, súper lindo. Y como siempre, no van a quedar para nada más con un hermoso arreglo. Nosotros nos adaptamos a su preferencia. Aquí tenemos mi arreglo con nuestros bombones súper lindos. Ahora le voy a colocar una temática de Pascua para terminarle de dar ese toque súper bello. Como les digo, el toque decorativo, el toque creativo, ese toque se lo dan ustedes a cada uno de los arreglos. A nosotros no transmiten qué le gusta al sorprendido, qué motivo le gusta, si es una figura, si es un personaje de animación, si es un animal, el color que más le gusta. Y nosotros tratamos de plasmarlo en el arreglo para que el sorprendido se sienta totalmente identificado con su sorpresa. Voy a colocar por aquí el logo de nosotros, que nos caracteriza, de nuestra empresa, el toque golden. Así queda mi hermoso arreglo de Pascua. Para culminar le voy a colocar un hermoso lazo, los lazos que llevan nuestros globos burbujas hechos con cinta de tela para darle un toque decorativo a mi globo a mi globo por arriba. Le coloco un poco de cinta adhesiva, centro mi arreglo, voy a darle la vueltita mejor para así poder ver cuál es el centro y coloco mi lacito aquí y así de hermoso queda este carrero. Una opción más para este domingo de Pascua, que es la fecha que tenemos más cerquina y que mucha gente lo celebra. Espero que les haya gustado esta nueva opción. Si no nos han seguido por nuestras redes sociales, pues háganlo, aquí la tienen, y suscríbete a nuestro canal para que así veas cualquier y disfrutes con nosotros cualquiera de nuestros arreglos, la realización y el proceso para que quede algo así de ruido. Si están interesados en nuestros talleres y cursos de cada uno de nuestros arreglos, pues síguenos en Academia Gold de Sorprachas. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, dejándonos por aquí abajito. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.